Te comiste una salsa y papa Yo no me he comido nada, ¿eh? ¿Por qué no te lo han puesto enfrente? Tú, Wiki ¿Te gusta el... El Doner Kebap o qué? A ti te gusta... No, no ha sido lo que te gusta El Durum Mixto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero de qué te ríes tú? Valle nato ¡Hostia! ¡Oh my! ¡Hola, gordo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Nada, nada, me he chocado ¡Qué basto tú! ¿Lo has hecho? ¿Pero qué hay que hacer? Pues hacer un World Ride ahí doble por la pared ¿Qué dices? Sí, vas a flipar ¡Hola, hola! ¡Muy por encima del World Ride, Alex! ¿En serio? ¡Hola! ¡Si me he metido por el edificio! Me he quedado encima, tío O sea, me he caído Primero por encima del World Ride, tú Escucha, que hay un hack ahí O sea, un... Hay un hack ahí, un glitch Tiras para arriba y te pasas el edificio entero, tío ¿Qué dices? Sí ¡Tira, tira para arriba, tira para arriba! ¡No puedo ir! ¡Mira, mira! ¿Has visto? ¿Has traspasado el edificio? ¿Te lo has traspasado? Sí, tío ¿Para esta qué? ¿En? 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 ¿Qué dices pasas el qué? ¿Qué traspasado? Alex, truco, ¿te quieres dejar de fusionar? ¡Colo! No. ¿A dónde ibas tú, niño? ¡Rata! ¡Fusionarte! Pero bueno, esto es... Es que se me da el coche, tío, en todos lados Yo estoy en un glitch, tío, ahora mismo, mira ¿Ves? Ahora voy por encima del World Ride ¿En serio vas por encima del World Ride? Sí Pues eso no vale ¡Me caigo, tío! ¡Me he caído! Ya, ya tengo un paso la limón, tío Joder, voy a explotar ¡Pero que me choco, Alex, tío! ¿Pero no has visto el glitch? ¿Pero qué glitch? ¿Qué hablas? Joder, qué piso Hay un glitch ahí que te pasas en el edificio, tío ¿Pero para qué me quiero pasar el edificio? Que vas directamente al punto Sí, cojones ¡Se me dobla, se me dobla! Se te dobla ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! Ese, si no, es un viandante, chaval ¡Vámonos, hostia! ¡Hua! ¿Has pillado? Hombre, no Qué cabrón, tío Qué cabrón, naco Me lo he cogido peor imposible, tú Si me va doblando el coche, le hago por ti Pero bueno, no hay que hacerlo bonito, sino hacerlo Es la... ¿Pero qué dices? Que hay un glitch, ¿dónde? O sea, tú tiras para arriba y que pasa el edificio ¿Lo traspasan o algo? Sí, lo traspasas, tío Es una movida, eh, de verdad ¿Pero te da dinero infinito? No, te da RP ¿Te da RP? 100% de LP ¿Cuánto? DLP LP LVP Vale, ya estoy aquí Voy a intentar ver el glitch ese que dices tú Ya que te saco un trocillo Por eso, tío Míralo, para arriba ¿Pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiras para arriba? ¿Tiras para...? O sea, en plan En plan... El guardra y para arriba, ¿no? O sea, salirme para la izquierda, ¿no? Y a la de podá Sí, para ahí O sea, salirme por la izquierda Vale, voy a intentar O sea, para arriba Te pasas el edificio entero, chaval Hostia Yo por lo menos sí Lo que he hecho ha sido salirme y darme una hostia, ves tú ¿Pero no te traspasas el edificio? No No como yo sí Yo he traspasado el edificio entero No sé, será que eres un pantapa ¡Eh! ¡Ah! ¡Garda! Mira, mira, mira Vale Ahora, 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 ahora ¡No! Ah, me he cogido toda la iglesia, tú Por lo que sea esto ¡Sí! ¿Te lo has pesado? No ¿Pero qué dices sí? ¿Eh? Por lo menos, chao Se me pone la cámara baja, tío ¡No! Hostia, me he pegado, hijo Voy por encima de Warren Pues no vale, tío Hola, tú, la iglesia A la puerta Es que la iglesia se me comió antes de tomar la iglesia ¡A la puerta de Triana, madre! ¿Qué hace? Es que no me acuerdo ahora mismo Vale 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 Vamos a poner Warren ¡I'm Mr. World Ride! ¡I'm Mr. World Ride! ¡Vamos, hostia! ¿Has fiao? Hombre, no Tuberías que lleva gafas Tuberías Tuberías que lleva gafas Tuberías que eres fontanero, ¿sabes? ¡Ah! ¿Eh? Tuberías, tío Tuberías que eres fontanero, hijo Tuberías Hola Hola ¿Qué vas, tú? ¿Qué vas, tú? ¿Qué vas, tú, eh? O sea, que esto se puede decir Alex, que es un World Ride con glitch, ¿no? Sí, o sea, en el título tienes que poner World Ride con glitch Con glitch De dinero infinito No, dinero infinito no Porque... Hay problemas luego Es verdad O sea, me parece que es un World Ride con truco, ¿no? Con truco, con truco Con truco No hay trato, eh Solo hay truco Con truco o trato No, que no, que no hay trato ¿Ah, no hay trato? No ¿Y qué hay entonces? Truco solo, truco Ah, he trucado ¿Ya sigues aquí en serio, tío? Si, si, yo lo estoy haciendo marcha atrás ¿Ves que es tonto? Mira, de su normal Ese es que el que es tonto Ala El que es tonto Es tonto ¿Dónde quedes? ¿Dónde haces nada mal tú? Ay, Dios ¿Qué haces tú? ¿Cómo que hago? Por reiniciar, si quieres ¿Me han muerto? ¿No han muerto 40k? ¿Que no han muerto, Kane? ¿Que no han muerto, Kane? ¿Que no han muerto por Kane? ¿Eleas épicas, Kane? A ver, me ha vuelto a pasar, tío ¿Cómo no es tan lamentable? Tío, porque lo estoy haciendo marcha atrás Es mi show Es mi canal Es tu show Tú seguirás un show, hijo Y así Si te miras en la cara Buah Vale, a ver si te he pegado Te he comido una taza Y pa, pa Eh, otra más ahora Osota 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 Eh, la vale está todo gordaco Y el wiki se fuma wifi Hola Lo tiene En HD Tú cómo flipas, eh Vaya nariz Lo tiene el fulano ese Mira cómo voy a entrar Mira cómo voy a entrar Buah, qué mal se me da esto Eh Madre mía Adiós ¡Garda! Adiós Adiós Adiós